Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Cupere de mi huelga! a este coche venga, ¿estáis preparados? ¿sí? pues agarraros que vienen curvas, ¿eh? a ver, vamos a enchegar la llave mmm, suena muy bien este motor, ¿eh, amiguitos? a ver, voy a tirar marcha atrás primero para salir de este aparcamiento muy bien, marcha atrás y ahora voy a poner el intermitente que vamos a salir de este aparcamiento hacia la izquierda así, muy bien, voy a girar a la izquierda y ya hemos salido del aparcamiento venga, vamos a conducir, vamos a poner la marcha venga, vamos amiguitos, cojeros bien fuerte os habéis puesto el cinturón, ¿verdad? yo ya lo he hecho venga, apartaros, apartaros apartaros coches que vamos deprisa derrapados apartaros curva curva ¿queréis música, amiguitos? sí, vamos a poner música tan tan, 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 ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Uy, madre mía! Creo que hemos ido un poco deprisa, ¿eh, amiguitos? Demasiado deprisa. Hemos hecho un poco locuras, ¿eh? ¡Uy, se ha parado el coche! ¡Oh! ¿Qué pasa? A ver... Vamos a enxergar... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, amiguitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que no arranca el coche! ¡A ver! ¡Uy, vaya! Ponemos las luces de emergencia. Parece que no funciona hoy. Es que me parece que no hemos conducido muy bien. He ido muy, muy deprisa. ¡A ver! Voy a intentarlo otra vez. ¡Oh! Vaya, amiguitos, parece que se ha estropeado el coche. Bueno, voy a esperar a la grúa a ver si viene a ayudarme. Y mientras, amiguitos, pues... ¿No os decís si os ha gustado este vídeo? ¿A que sí? ¿Os ha gustado? Pues si os ha gustado, recordad darle al me gusta y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta el siguiente vídeo, amiguitos! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Hasta el siguiente vídeo!